Ya es la segunda vez que te beneficia el voto, es la segunda vez que la gente quiere que regrese a tu tierra. Decirme, ¿cuáles son las primeras necesidades tan fuertes que vas a atacar sobre tu municipio que te vio nacer y que eres testigo de un avance? Sí, mira, primeramente agradecerle a Dios, gracias también por esta entrevista. Agradecerle a Dios que me da esta nueva oportunidad. Por supuesto agradecerle a toda la gente de Puente Isla que ha creído en mí, que ha confiado y que por segunda vez tenemos ahí en la presencia municipal. Para mí es un alto honor, es una gran responsabilidad. La gente que me conoce sabe que vamos a trabajar y lo vamos a hacer de la mejor manera. Hoy afortunadamente, gracias a Dios, tenemos mucho más experiencia. Ya tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso del Estado, ser presidente del Congreso del Estado, estar en la Junta Política como presidente también. Y yo creo que esa experiencia la tenemos que llevar y tenemos que dar buenos frutos, buenos resultados en Puente Isla. Por supuesto que el tema más importante en Puente Isla es el tema a nivel nacional y a nivel estatal, que es la inseguridad. En Puente Isla se ha dado mucho el tema de la inseguridad. Lamentablemente se han subido muchos secuestros. Familia mía también ha sido lamentablemente afectada por esta situación. Y estos compromisos son los que tenemos nosotros de volver a darle la tranquilidad, la paz social a Puente Isla, que la gente, los niños, los jóvenes, las madres puedan salir a las calles sin ningún problema. Que todas aquellas gentes que han salido de Puente Isla para irse a vivir a otros lados por la inseguridad que se está viviendo en Puente Isla, que nuevamente regresen a Puente Isla. Y sobre todo, pues hoy no es el gran reto que tiene esta administración de volver a tener tranquilidad en Puente Isla y lo vamos a buscar, vamos a luchar a como sea, a como dé lugar. Y bueno, hoy estamos aquí en la toma de protesta del ciudadano gobernador Graco Ramírez. Y me gusta, me gusta lo que dijo. Espero que así sea y que, pues bueno, que gobierne para todos. Yo estoy seguro que así va a ser. Yo lo conozco. Sé que es un buen tipo y que, pues bueno, trae el mismo compromiso con la ciudadanía que yo, de darle seguridad a nuestro Estado y a mi pueblo.